¡Suscríbete al canal! 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 Lo más importante es la palabra esta noche. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es la autora de la fe. Si usted no come palabra, si usted no traga palabra, si usted no oye palabra, usted es alguien que no tiene fe. Por eso hoy quiero predicarles, después terminamos con música si es posible. Pero en este momento quiero regalarles algo que está en el libro de Hechos. Capítulo 28, Hechos capítulo 28. Quiero que esté muy atento. Trataré de ser breve. Trataré. Y quiero que esté muy atento a esta palabra que le va a bendecir. Alguien que la tome. Escuche. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo, algunas ramas secas que recogió, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano. Se decían unos a otros. Ciertamente este hombre es que homicida. A quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora. Diga conmigo, sacudiendo la víbora. En el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Y dijeron que era un dios con D minúscula. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio. Quien nos recibió y hospedó solicitamente tres días. Oído. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama. ¿Cómo estaba? Enfermo en cama. Tenía fiebre, dice la palabra. Desde disintería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado. Le impuso las manos. Y dice. Y lo sanó. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado. Esta es noche de milagros. Esta es noche de sanidad. ¿Cuántos dicen a mí? Escuche lo que le voy a predicar. Porque usted tiene que estar listo para lo que Dios va a hacer. No vaya a ser como gente que se quedaron sin el milagro por perezosos y por flojos por no pasar acá para que oraran por ellos. Escuche. Hay algo muy especial que le quiero mostrar en esta noche. A través de esta palabra le dije. Trataré de ser breve. Dice la escritura que en cierta ocasión Pablo iba a ser llevado a Roma. Él iba preso. Oído. Pablo había sido un hombre que perseguía a los judíos. Y quería matarles. Y quería matar también a los discípulos. Escúcheme bien. Pero hay algo muy particular que me impacta. ¿Sabe qué es? Me impacta que Pablo. De repente. Dios se le aparece. En el camino. Y dice la escritura que tuvo un encuentro con quien. Con la luz. Y de repente. Pablo cae ciego. Es enviado. Donde un gran hombre de Dios para ser sanado. Lo puso a ayunar tres días. Y al tercer día. Pablo recibió nuevamente su vista. Pero escúcheme esto. Pablo. Dejó de ser. Un perseguidor de qué. De los judíos. Oído. De los discípulos. Y Pablo ahora. Que ya. Está. Restaurado. Y empezó a predicar el evangelio. Por muchos lugares. Entonces. Los que él antes perseguía. Escuche esto. Ahora lo quieren matar. Ay Dios mío. Usted está oyendo eso. Voy a volverlo a decir. Porque usted como que no está aquí hoy. Los que él antes perseguía. Ahora lo quieren matar. Está aquí. Los que se llamaban ser judíos. ¿Qué hicieron? Lo mal informaron. Lo mal informaron. Ante los romanos. Y ahora los romanos. Llevan preso a quién. A Pablo. Por haberse convertido a quién. Al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque es que así hay gente. Así hay gente. Que después que tú cambias. Te dicen. Te pongo dos meses. Para que no estés más. Ahí en la iglesia. Ese no le creo todavía. Después que oran por ti. Lo echan para el diablo. Le empiezan a profetizar derrota. ¿Sabes por qué? Porque aquel que se convierte de verdad. Es una amenaza para el infierno. Y para las sectas religiosas. Está aquí conmigo. Pablo se convirtió al evangelio. Y ahora Pablo es perseguido. ¿Por quiénes? Por los mismos hermanos de él. Entre comillas. Dígale que está a su lado. No esperes la persecución. Del que no te conoce. No esperes la persecución. Del que no te conoce. Espérela de aquel que te conoce. Y del que come en tu plato contigo. Pablo. Entonces. Ahora está siendo llevado preso. ¿Por orden de quién? Diga el que está a su lado. Entre comillas de sus hermanos. ¿Está aquí conmigo? Ay, ay, ay. Mire. Y Pablo va en el barco. Pero Pablo va lleno del espíritu de Dios. Y va muchos presos con Pablo en la barca. Oído. Oído esto. Porque si hay algo que usted tiene que entender. Es lo siguiente. ¿Dónde va Pablo? ¿Dónde está Pablo? Pablo está en la mar. Porque según la geografía de Malta. Malta queda en el centro del mar. A más de 100 kilómetros de Sicilia. Una isla que queda en mitad del mar. Pero sabe una cosa usted. Que aquel que conoce el Espíritu Santo. Sabe que vientos soplan en el mar. Aquel que sabe que es un guerrero de Dios. Conoce su posición geográfica. En el mundo físico y en el mundo espiritual. Está aquí. Y escúcheme. ¿No sabe? Los vientos están siendo contrarios. Amén. Pero Pablo no se desespera. Pablo se hace amigo de aquellos que lo llevan preso. De los que lo llevan como cautivo. Y pasa de ser un preso. A ser un consejero. Yo no sé si está aquí. Oído. Quítale brillo. ¿Sabe algo? Pablo va a ir. Pero le preguntan algo tremendo. Y Pablo les da el consejo. No maten la gente. Suelten los presos. Como nos van a matar. Usted no ve que se pueden meter en un problema mayor. Usted no ve que Pablo. No me mate. Pablo conocía la ley romana. Pero también era judío por naturaleza. Está aquí conmigo. Y hay algo tremendo. Ay Dios mío. Que usted como hijo de Dios. Tiene que conocer su posición geográfica. Espiritual. Y físicamente. Para que usted sea un verdadero guerrero. Y sepla cuando los vientos de Dios. Soplan a su favor. Y cuando no soplan a su favor. Pero hay gente que dice que son guerreros. Se le va a romper la cabeza a más de uno aquí ahora. Lo digo. Que dicen que son guerreros. Y si lo pongo ahora mismo aquí. A que den la ubicación geográfica. Para donde queda el norte, el sur, el oriente, el occidente. No sabe. Porque usted tiene que saber que en los cuatro vientos soplan desde los cuatro puntos cardinales de la tierra. Y a veces usted se pone a pedir el viento de occidente sin saber que viento es ese. O se pone a decir, señor, sopla de los cuatro vientos. O se pone a decir, señor, sopla de los cuatro vientos. Está aquí conmigo. Y yo vine a decirle a un amigo aquí en esta noche que es necesario que su brújula en esta noche la meta en la dirección correcta. Alguien tiene que estar aquí. ¿Sabe por qué? Si yo le pregunto a usted de qué lado sale el sol. Usted me va a decir de dónde. De qué lado sale el sol. Se fueron enseguida. No hay nadie aquí. Oído. ¿De dónde sale el sol? Y usted se pone a pedir que el viento oriental sople sobre su casa y bíblicamente el viento oriental que hace es checa. Ay, 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 ay. Usted está aquí. Un viento fue el que trajo las codornices para traerle bendición al pueblo. Pero otro viento fue el que se las llevó y las tiró en el mar. Escuche. Pablo sabe los códigos de Dios cómo se mueven. Si hay algo que tiene que despertar la iglesia. Es aprender a identificar lo profético. Que se mueve bajo el poder del Espíritu de Dios. Ay, ay, ay. Oído. Y no le voy a soltar todo porque después no le queda nada. Oído. Resulta que Pablo, escuche bien. Cuando Dios le dice a Ezequiel. Ezequiel vivirán estos huesos. ¿Qué le dijo? Señor, tú lo sabes. Porque si hay algo que tiene que conocer el hombre y la mujer de Dios es que tienen un Dios soberano que si Él da una orden, usted tiene que cumplirla. Pero hay otro problema. Pregúnteme cuál. Que Dios no le da sus códigos y sus revelaciones a gente que no sepa interpretarla. Ay, Dios mío. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque tinieblas es símbolo de ignorancia. ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? ¿Quiere que le suelte de verdad esto? Oído. Y si usted es ignorante a cómo se mueven los códigos proféticos de Dios, usted, en vez de decirle a los vientos que quieran hacerle daño, que se retiren, usted lo que los va es a atraer. Sabe usted que sopla del lado del sol, es un viento que seca y que hace daño. Por eso cuando Dios dijo a Moisés, Moisés, ahí vienen los egipcios y Moisés estaba entre los egipcios y el mar. Me impacta la palabra porque ya los egipcios, escúcheme, podían ver al pueblo de Israel. En otras palabras, ya la columna, la nube, ya había sido que quitaba para que ellos se enfrentaran a su propio destino. No, ay Dios mío, pero había un hombre que conocía cómo Dios se movía. Y cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, le voy a atender un dato para que usted lo busque. ¿Sabe dónde pelean los vientos? En el mar. Y usted tiene el mar aquí cerquita, cuádrame eso, cuádrame eso. Usted tiene el mar aquí cerquitica y los vientos pueden soplar más a tu favor. Esto es una locura, escúcheme. Moisés está en la orilla del mar y de repente Dios le dice, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué dijo? ¿Y qué le dijo? Dile al pueblo que qué. Párese, párese, párese. Dile al pueblo que qué. Moisés, ¿qué tienes en la mano? Bueno, pero los que no son pueblos de Dios, los que no son pueblos de Dios se quedan sentados. Vamos, vamos. Dile al pueblo que qué. Dile. Que marches, que todo al tiempo que marches, que marches, que marches, que marches. Estás ahí a punto de cruzar el mar rojo. Pero hay un problema al frente tuyo. Yo no sé cómo se llama el problema. Lo cierto es que tú eres un profeta. Y hay un código profético que Dios te ha entregado para que tú ahora mismo uses la vara. Dígale que está a su lado. Dígale, usa la vara. Escúchame. La vara no se usa sin conocimiento. La vara en ignorancia no pasa sino de ser un palabrerío. Por eso, cuando Moisés, escúchame bien, para la vara. Cuando Moisés tiene la vara. Hay una vara, una vara. Un parro. Se metió Dios aquí. Se catara pasaya. Se metió Dios. Tienes una vara en la mano. Pero sabes tú. Sabes tú, Moisés. Que yo te estoy dando la palabra a ti. Porque tú sabes. De qué lado soplan los vientos. Y cómo vas a activar el código. Hacia dónde vas tú a extender la vara. Hacia dónde extendió Moisés la vara. ¿Hacia dónde? Pero dígalo duro. ¿Hacia dónde? Pero ¿hacia dónde? ¿Qué había al frente? Pero ¿hacia dónde le extendió? ¿Sabes que Moisés no le dio órdenes al mar? Dios mío. ¿Cómo? ¿Sabes que Dios no le dio, Moisés no le dio órdenes al mar? Sino que extendió su vara. Y le dio órdenes. ¿Sabe a qué le dio? Al viento que seca. Mío. ¿Usted está aquí conmigo? Venga, 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 venga. Le dio órdenes al viento que qué. Se formó una pelea en el mar. Ay, Dios mío. Hay una pelea espiritual ahora mismo. Dios mío. En el mundo espiritual ahora. Dios mío. En turbo se armó un pleito espiritual ahora. Eva, santa, Eva. Oído. Se armó un pleito espiritual. Y ahora mismo. En los cielos hay una pelea por ti. Hay una pelea por tu milagro, por tu sanidad. Por la liberación de tu marido, de tu mujer. Por la liberación de tu hijo, de tu casa. Alguien tiene que tomar la vara. Vamos, vamos. Oído. Moisés tiene la vara. Pero Moisés sabe que en el mar se forma un pleito. Y que un viento iba para un lado. Y el otro iba para el otro. Ay, Dios mío. Y quien se encargaba de secarlo era el viento solano. ¿Usted me está entendiendo? Por eso dice la Biblia que ellos pasaron en seco. Y usted esta noche pasará en seco. Alguien tiene que alabar. Alabe que él vive. Dígale que está a su lado. Moisés no es ignorante. Moisés sabe que los vientos. ¿Sabe quién es sobre los cuatro vientos? El Espíritu Santo. Usted está aquí. Le voy a sacar algo que usted y yo hemos usado por mucho tiempo. Que es que Dios va a usar el diablo para bendecirme. Le voy a decir que no. Porque Dios tiene sus propios métodos. Que tú creas que son del diablo son otra cosa. Yo no sé si me está entendiendo. Quien mató a los hijos de Lot no fue el diablo. Sino un viento que vino de donde del desierto. Se metió Dios ahí. El viento de Dios. El viento de Dios cuando entiendas esto. El viento de Dios se va a meter sobre tu casa. Pero no para secar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sino que se va a meter el viento que viene con las codornices. Y que viene con el maná en pleno desierto. Alguien tiene que alabar a Cristo. Escuche. Moisés sabe. Cómo se mueven los vientos. Pablo está pasando una situación. Y por eso Pablo dice. Jehová peleará por mí. Y yo estaré tranquilo. Toca al que está cerca de ti. Dile aunque estés ahí en el mar. Aunque los vientos sean contrarios. Por eso a veces Jesús estaba relajado. Cruzado de piernas durmiendo. Ay Dios mío. ¿Sabe por qué? Porque los vientos a él le obedece. Está aquí conmigo. Él cabalga sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra. Manonza. Dice Dios yo voy a cabalcar. Papá un samán te beija. Veo ahora un jinete que se mete sobre tu casa. Dios mío. Siento que sobre tus hombros hay un peso. Pero ahora mismo. El viento de Jehová sopla sobre ti. ¿Qué? Pálmate al agua. Profetas de Dios. Evangelistas de Dios. Siento la gloria de Dios. Dios me dice Desátales una bendición Una unción Viene el viento de Jehová Viene el viento recio del Espíritu Se va a meter aquí Se va a meter Agarre, agarre Recibe, recibe Recibe Se mete por ahí Se mete, se mete, se mete Se mete allá Reciba, reciba, reciba Se metió la gloria de papá Le voy a decir algo Dios mío Turbo Jehová va a soplar sobre turbo Hey mujer Jehová va a soplarla de la raya Jehová sopla sobre ti Jehová sopla sobre este municipio La unción de papá Se mete En el lugar donde Ay Dios mío Hay empoderamiento Y extiendo esta vara Porque hoy hay prodigios Y hay milagros de Dios Sobre ti Agárrala Dios me dice Levante su mano al cielo Dios me dice Profetízale a los ministerios Profetízale a los ministerios Y diles que los voy a usar Pero necesito que salgan de la ignorancia Dios mío Dios mío Que gloria Que gloria Sopla Que gloria Sopla Que gloria Sopla ahora Sopla Viento sobre él Ahí está Sopla 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 ¡Huyere! ¡Sopla! Esta no sana, esta no sana esa mujer Sana de la matriz Sana, sana Se va a catar Se va a caer y se mansa La vara se extiende, mujer Toma la vara Entrega una vara en la mano Te voy a entregar una vara en la mano Agárrala, agárrala ¡Huyere! ¡Deusa, deusa! ¡Tócalo, Espíritu Santo! ¡Tócala! ¡Recibelo! ¡Recibelo! ¡Ausa! ¡Macuyenza! ¡Mío! ¡Qué gloria, qué gloria! Ahí está, orador Orador de las frías ¡Naza! ¡Deusa! ¡Dios mío! ¡Recibe tu milagro! ¡Termina ahora recibido! ¡Recibelo! ¡Recibelo! ¡Está soplando la vara! ¡No vas a aguantarlo! ¡Reza! ¡Densa! ¡Ay, semessa! Dios me dice, sigue profetizando El viento de Jehová Se mete y empieza a soplar Está brisa fresca ahora ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Brisa fresca del espíritu ¡Ay! ¡Bababababababababababa! ¡Ahí fresca! Brisa fresca del espíritu ahora ¡Soplando sojando! ¡Ay, Dios mío! Siento la gloria ¡Mira, mira! Agarra a esa mujer que está ahí Se metió el viento sobre ella Sobre tus hijos Se metió el viento recio de Dios Se activa, se activa, se activa Su catara vasaya Es bien de tu vara Es bien de tu vara Dios mío, qué gloria Siento la gloria del Padre Siento la gloria del Padre Agarra tu vara Porque vas a soplar Vas a soplar el viento a tu favor Allí donde estás Dice el Señor Yo llevo todo cansancio Físico y mental Dice el Señor Porque he puesto sabiduría Ciencia, conocimiento Y hoy te traigo un nuevo empoderamiento Agárrela Agárrela Una unción terrible Ahora Agárrela Barroca Hay un ton de sanidad Sobre sus manos Viento de Jehová Que sopla Sopla sobre su ministerio Dios mío Agárrenlo ahí Ahí va una gloria Que va a caer ahora Reciban 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 Vamos Soba Cata Ahí está la gloria de Dios Sobre los jóvenes Levante sus manos Y reciba Que hay más ¿Sabes? Cuando Dios me dio este misterio De los vientos Mi vida no volvió a ser la misma Mi llamado no volvió a ser el mismo Porque no fue lo que investigué Fue que Dios me lo reveló Y le voy a decir a Dios mío Sabe usted que hubo un viento Que trajo el granizo Viento de occidente Pero déjeme decirle una cosa Que otro viento se lo llevó Y Dios está moviéndose Todo espíritu de muerte se aleja de tu casa Se amanausa Y empieza a soplar el viento de sanidad Agárrela Abasanda Y va a decir la gente después Llegó un brujo a turbo Pero ellos no saben la dimensión Moisés está en el mar Y Moisés le da órdenes a los vientos Porque Moisés conoce el código profético Que se está moviendo Dios mío siento la gloria de papá Recíbelo Recíbelo salmista Ahí está Recíbelo Recíbelo Aquí que lo agarre Soy Soy Lausa Recíbelo Sé libre Sé libre Sé libre Sé libre Sé libre Pablo está Dios mío Pablo está en la situación Pero Pablo sabe Que de repente viene un viento del sur Escúcheme Y Pablo sabe hacia donde se está moviendo el viento del sur Por eso él está tranquilo Porque él también conoce el código profético Alguien tiene que estar aquí Y Pablo sabe que viene el viento del sur Y que empieza a soplar Pero él sabía que algo extraordinario iba a pasar Escúcheme Dice que de repente ellos De repente se les partió la barca Tiraron los esquifes que llevaban O sea la provisión que habían recibido Escúcheme bien La provisión La tuvieron que tirar Al mar Porque el barco se estaba hundiendo Se estaba partiendo Y déjeme decirle que hubo algo terrible Entonces cuando el barco se parte Sueltan a los presos Y lo más bonito era que estaban Cerca de una isla Terminan nadando hasta la isla Y dice que los naturales de la isla Los atendieron con no poca humanidad En otras palabras Los atendieron con mucha humanidad Eso sabe que Uno de los secretos grandes del servicio Está en que usted atienda Escúcheme bien Con solicitud Aquellos que usted no conoce Voy a volverlo a decir Dice que los naturales lo atendieron Con no poca humanidad O sea con mucha Aunque no los conocían Le brindaron su respaldo Su apoyo Y lo primero que hicieron fue Allí un fogón Una fogata Porque ellos venían con frío Venían del mar mojados Y venían con frío Escúcheme bien Dice la Biblia Que entonces Pablo Oído a este misterio Pablo entonces Dice que habían unas ramas secas Y fue a recoger ¿Qué? Ramas secas ¿Para qué? Para echarlas ¿Dónde? Allí En la hoguera Para echarlas Para seguir encendiendo el fuego Escúcheme bien Las ramas secas Que Pablo cogió de ahí Algún día atrás Fueron un árbol verde Pero escúcheme bien Alguien lo cogió ese árbol Lo picó Lo ramajó Y lo echó allí Y lo amontonó allí Las ramas se secaron Pero cuando la unción Llegó a través de Pablo Aquello que no servía Sino para nido de serpiente Empezó a hacer Un carbón encendido Oído Escúcheme Y entonces Pablo está allí Y de repente Se le pega ¿Dónde? Una víbora ¿Dónde? En su mano Cuando una víbora Se le pega En la mano de alguien Está propenso A que lo mate Inmediatamente ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque está más cerca ¿De dónde? Del corazón Y hay algo muy terrible Que pasa entonces En ese momento La Biblia dice Que la gente Se sorprendió Y dijo Ope este hombre De verdad Que era un homicida Porque se escapa De la justicia de Dios Pero ahora La justicia divina Nuevamente Lo empieza a atropellar Y ahora mismo Entonces este hombre Lo paga Una víbora aquí Después de estar a salvo Y dice la Biblia Que ellos esperaban Que él Se hinchase Ellos esperaban Que él Cayese muerto Pero cuando vieron Que Pablo Cuando la víbora Se le pegó en la mano Pablo lo que hizo Fue sacudirla Porque de la única forma En que la víbora Huye Es cuando la metes En el fuego Alguien tiene que estar aquí Dile que está a su lado Escuche bien el misterio Dígale que está a su lado Mete la víbora al fuego Dile yo no sé Cuál es esa víbora Que te está haciendo La vida imposible De tu casa De tu marido O ese O ese culebro macho Que se te metió ahí Dios mío Sácalo Sacúdelo en el fuego Necesita juntar Los tizones Meterte en el fuego Alguien que está Conmigo Oído Y entonces Escuche el misterio Escuche el misterio Cuando Pablo llega a Malta ¿Sabe qué significa Malta? Pregúnteme ¿Qué significa? Significa Cebada Disecada Diseminada Y tostada Escúcheme bien Y tostada Escúcheme bien ¿Sabes para qué? Para la fabricación De cerveza Se le cayó El aguacate A los religiosos ¿Para qué sirve La cerveza? Dígalo Para embriagar ¿Qué necesitaba Malta? Que llegara El hombre de la unción Para que la isla Entra Fuera embriagada Por el Espíritu De Dios ¿Usted está aquí conmigo? El verdadero Significado de Malta Llegó cuando alguien Con poder Y autoridad Del cielo Llegó Y la pisó Hay terrenos Que están esperando Que tú vayas Y los puses Yo no sé Si usted está aquí conmigo Hay territorios Donde Dios Te va a enviar Para que actives Aquello que estaba muerto Pueda revivir Cuando tú lo puses Oído Y Pablo Empieza a hacer milagros La gente empezó A ser sana Empezó a ser libre Y entonces El que estaba preso Ahora es el que manda La parada Ay Dios mío Usted está aquí conmigo Voy a volverlo a decir El que estaba preso Ahora es el que manda La parada Oído Yo no sé De dónde te ha tenido De dónde te ha tenido El diablo preso Lo que sí sé decir Es que él ha tratado De tenerte preso De ahí De tu parte emocional Sentimental De tu casa De tu hogar Yo no sé De dónde Él quiere meterse De tus finanzas ¿Sabes por qué Él quiere meterse Allí? Es porque En el área Donde tú Hoy eres más débil Es donde más usado Vas a ser Alguien tiene que estar aquí ¿Cuántos dan un grito De júbilo? A la vez De que él vive Escuchen Pablo está haciendo milagros Los naturales Dice la escritura Que cuando vieron Que no caía muerto Dijeron que era un Dios Y cambiaron de parecer Hay gente Que ha hablado de ti Hay gente Que te ha menospreciado Pero ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué Porque ellos No son compatibles Con el juego Que tú cargas ¿Cuántos están aquí allá? Porque ellos No son compatibles Con lo que tú cargas Y hay gentes Que te quieren tener En la posición Que ellos quieren Pero como lo que tú cargas Es mayor Entonces tú explotas ¿Usted está aquí conmigo? Oído Hay gente Que te quieren reducir Así hay Que quieren reducir A los otros No le voy a abrir Puerta No le abra puerta A mí que me importa El que la abre Es Dios A mí nadie Me abrió puerta Me la abrió Dios ¿Está oyendo? Cuando empecé Nunca llamé A ningún pastor Para que me abriera puerta El día Que pisé Una ciudad Un lugar Me buscaron Predicar en más de cuatro Iglesias al tiempo Y yo le voy a decir algo Yo le abro puerta A mucha gente Sin ser tan bocón ¿Me está entendiendo? ¿Qué le quiero decir con esto? Que los que verdaderamente Tienen la unción No hacen bulla Yo le decía A la gente hoy Que los únicos bocones Son Goliat Intimidar al pueblo Se fueron Oído Y hay algo Pablo está allí En la isla Y empieza a hacer milagros Y se extiende el silencio Los niños Se extiende la fama De Pablo Oído Oído a esto Oído Se extiende la fama De Pablo Por toda la isla El que llegó preso Ahora tiene el poder Yo no sé si me está entendiendo Va a haber lugar Que tú vas a pisar Que están secos Cuando llegue el fuego Que tú cargas El lugar va a ser impactado Con milagros Prodigios Agarra esa palabra Pastor Cartucho Oído Y entonces Pablo Ocurre lo siguiente Se me dio Dios ahí Hay fuego de Dios aquí Es más anda Mire, mirese acá Deje que los jujieres Se encarguen Mire Y de repente Pablo Entonces Se riega la fama Dice que el principal De la isla El dueño De la isla Era un hombre Que tenía demasiadas propiedades Y se llamaba ¿Cómo? Publio Publio ¿Sabe qué significa Publio? Pregúntame Significa el del común ¿Cómo? El del común Oído Y resulta O sea El del común Es alguien Que todos conocen Te voy a soltar algo Aquí te lo suelto Te lo suelto Eso simboliza Que Pablo Empezó Haciéndole milagros A los desconocidos Pero los desconocidos Lo llevaron a ellos Llevaron a Pablo ¿Dónde? Donde el que todo el mundo Conocía Que el que todo el mundo Conocía Necesitaba un milagro De Dios A través de Pablo El papá de Publio Está enfermo Oiga Escúcheme El papá de Publio Está Se está muriendo No habían hospitales Y se está muriendo El papá de Publio ¿Qué significa? Publio El del común Eso significa Que Dios te llevará Alcaldes Que tienen su mujer enferma Aconsejales Te llevará A gobernadores Yo no sé si alguien Toma esta palabra Que tienen sus hijos Enfermos Que no hay Quien los sane Cuando usted Tiene el fuego De Dios Dios te usará Para que hagas milagros Aquellos que todo el mundo Conocen Dile que está a tu lado Pero tienes que empezar Haciendo milagros En los del común Yo empecé jalando piernas En la gente de las casas Y Dios empezó a hacer milagros Primero alaba Y nada que alaban Piernas torcidas No se enderezaban Pero cuando se enderezó La primera Dios siguió haciendo milagros Y no ha parado Hasta hoy La gloria es de él Escucha y voy a terminar Resulta que entonces Está enfermo Publio El papá de Publio Y Pablo fue Llegó don Pablo Recíbanmelo con todos los honores Porque el papá de Publio Va a ser sano Hoy Oído Y entonces Pablo Entra Y Pablo está allí Entonces Y entra Y ora por el papá de Publio Y ahora El papá de Publio Es sano Y ocurre algo Después que fueron Sin nada El don Que Dios le dio El poder Y la autoridad Que Dios le dio Y lo pudo Ejercer De la manera Correcta Entonces Ahora Dice la escritura Que Publio Le proveyó De todo lo que ellos Necesitaban Durante más de dos meses Y los mandó Bendecidos Para donde iban Aquí hay un Pablo En esta noche Usted es ese Pablo Y Dios le va a usar a usted Y yo quiero orar Por aquellos Publios Y por los papás de Publio Que están enfermos Y que tienen en su corazón Quizás Algo Que no han podido salir De eso Pero el fuego de Dios Hará Que cambies de parecer Padre Gracias Yo bendigo A todo el que está En este lugar Espíritu Santo Te pido Que ahora Obres Sobre todas las personas Que están aquí Que ministres Sus mentes Y sus corazones Que rompas Toda estructura Yo quiero hacer Un llamado A los que dicen Pastor Yo necesito Un milagro Pero mi mayor milagro Se llama salvación Y yo necesito Que usted Hoy Reciba Esa salvación La iglesia Sigue orando Escúcheme bien Quiero que usted Repita esta oración Escúcheme 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 Repita conmigo Esta oración Yo le voy a invitar Para que reciba El Espíritu de Dios En su vida Y dígale Dígale conmigo Baja Dígale conmigo Espíritu de Dios Dígale Hoy yo te acepto Y te recibo En mi vida Dile Yo sé que tú Has traído Hoy Señor Esta salvación A mi corazón Te pido Me perdones Y borres Mis faltas Y borres Mis rebeliones Y borres Mis rebeldías Dile Perdona Mi iniquidad Dile Hazme Nueva criatura Dile Te acepto Y te recibo Como mi dueño Y mi Señor Dile Escribe mi nombre En el libro De la vida Y no lo borres Nunca Jamás Ora iglesia Ora 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 Dile Señor Entra Y hazme Nueva persona Dile Entra Mi espíritu Y mi espíritu Hoy nace de nuevo Porque el que nace De nuevo Es el espíritu Y yo quiero Que hoy tú Recibas A Jesús En tu corazón Si hiciste esta oración Allí donde estás Te voy a invitar Para que levantes Tu mano derecha Bien arriba Dios te bendiga ¿Quién más? Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Alguien tiene que alabar A Dios aquí Hay fiesta en el cielo Hay fiesta en el cielo Porque usted No entra de fiesta Los que levantaron Sus manos Les voy a invitar Para que pasen acá Corra Corra Los que levantaron Sus manos Que recibieron A Jesús Ahora ¿Quién más? Corra Hay más Pero pase rápido Cerqueme ahí Que no se meta Todo el mundo Los que levantaron Sus manos Que recibieron A Jesús Alguien que adore La gloria de Dios Aquí Dele, dele paso A la gente Dele paso Dele paso A la gente Vamos Si usted ve Alguien por allá Que hizo la oración Acompáñelo Hasta acá Dele paso A la gente ¿Sabes qué? La Biblia dice Dejad que los niños Vengan a mí No se lo impidáis Porque de los tales Es el reino de los cielos Y aquí hay muchos Jovencitos y jovencitas Cierren sus ojos Que han dicho Yo recibo Pero también hay gente adulta Escuche bien ¿Quién más quiere recibir a Jesús? ¿Alguien más quiere recibir a Jesús En su corazón? Pase Corra, corra Hay más, hay más Hay más ¿Cuántos aplauden a Dios? Pero ¿Dónde está la fiesta? En el cielo hay fiesta ¿Y en la tierra qué? Aleluya Dígale allí donde está usted Conmigo Van a repetir ustedes Esta oración conmigo Milagroso Abres camino Cumples promesas Dios va a orar Dios pobre Así eres Díselo Milagroso Te adoraré Te adoraré Aquí estás Hablando en mí Te adoraré Te adoraré Escuche esto Repitan conmigo esta oración Díganle Señor Jesús Te pido perdón Por mi iniquidad Y la iniquidad de mis padres Que pecaron contra ti Y que anduvieron en oposición a ti Dile hoy Yo vengo ante ti Para que tú arranques Toda raíz de iniquidad Toda semilla del mal Todo cuerpo de rebelión Todo fruto de pecados Y de fracasos Dile te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Dile escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres Jamás Dile Espíritu Santo Ahora Levanten sus manos Ustedes apenas Díganle Cierren sus ojos Cierren sus ojos Díganle Espíritu Santo Dile Entra a mi vida ahora Dile Entra a mi vida Dile Entra a mi vida Espíritu Santo Sopla sobre ellos ahora Sopla sobre ellos Sopla Sopla sobre ellos Sopla más 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 Ujieres pendiente Sopla más Sopla libertad Sopla sanidad Sobre ella Ahí está Recibela Recibe tu milagro Recibe Recibe tu sanidad Siento algo Sobre tu cabeza Espíritu de Dios Ahora Rompe toda la estructura Sacará Te adoraré Espíritu de Dios Ahora Desaparece Toda enfermedad Desaparece Las sueltas Las sueltas Ahí está Ahí está Las sueltas Las sueltas Las sueltas Ya Ahora Sueltas Dele la orden Sueltas Sueltas Dele la orden Tócala Oh Ujieres Shhh 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 Venga Tráigamela a ella Venga Acá pastora Venga Rápido La pastora Corra Corra Te adoraré Póngale la mano A mí en el ombligo Milagros Y dele La orden Al demonio Que está incubado Ahí Que salga Ahí Póngale Sueltala Sueltala Demonio Que está incubado Ahí Sales Ahí está Sales Tócalo Tócalo Y sánalo Tócalo Y sánalo Sánalo Ahora Por el poder De la palabra Sánalo Porque el Espíritu De Dios Hubieres pendiente Tócalo 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 Te adoraré Sánalo 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 Liberación Sobre Él Hubieres Te adoraré Ba 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 Estos niños van a ser Restado Ahora Uno Dos Tres Tócalo Sánalo Sanando Mi corazón Tócalo Tócalo La ausencia Tócalo Sánale Sánale Sánalas heridas De este corazón Restaura Sí En el nombre De Jesús Suelta 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 Estoy viendo unos quites En los dos ceros Solo voy a decir eso Porque a la gente le da pena Si usted quiere Y es usted pase Y si no Haya usted Como la gente sufre de pena Quiste en los dos ceros Y los dos ceros Te adoraré ¿Quién es? Te adoraré Te adoraré Espíritu de Dios Te adoraré Te adoraré Voy a orar por milagro Por sanidad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Hombre Dije Piquiste los dos senos No me salga después Allá Que yo era Que así están saliendo No oro Después que termina Aquí no oro Por nadie Eres tú Me hagas ¿Cuál es el miedo? Levante su madre Es por su milagro Abres camino Siga mi agua Corra Traigo la agua Traigo la agua Traigo la agua Llena Así es Milagroso Abres camino No me confieses En tinieblas Mi Dios Así es Vamos al oro Espíritu Santo Ahora Espíritu de Dios Adora Sopla sobre ella Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Sobrando Mire Siempre estás Anoche 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 ocurrió algo Había alguien que estaba enfermo Y le eché el agua Y el agua corrió derecho Hacia el problema que él tenía La gente no se dio cuenta El pastor Fernando Y varios pastores se dieron cuenta Yo no quise decir Porque la persona recibió un milagro Fuerte en sus miembros Y hoy está pasando lo mismo Yo le eché el agua Y el agua Corre a sus senos ¿Cuántos creen que Dios está orando? En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Agarra tu milagro Madre obra Aunque no pueda ver Estás sobrando Obra Aunque no pueda ver Estás sobrando Sopla tu Espíritu Santo Ese síntoma Que le ponga la mano A la mujer Sala el Espíritu Santo Viene sufriendo con eso Hacer nada Y esa edición Se va ahora Y por acá Cuento uno Dos Y tres Sopla sobre ella ahora Sopla sobre ella ahora Me cita Ahí Dios mío Dios mío Siendo Se va, se va, se va, se va, se va, se va, suelta, suelta, no importa donde esté la enfermedad alojada, ahora, se va, suelta, suelta, suelta. Siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. No le de menos. Son tres hombres que no ven. Alguien que adore a Dios aquí. Habrá algo imposible para Dios. Así me gusta. El diablo que corre, usted reciba lo suyo. Padre, ahora, toma, toma eso, que ni pusa. Ahí está. Ahí está. Recibe tu milagro, hermano. Siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, 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 Necesito orar por un niño que yo vio hoy, antes de llegar aquí, que tiene despíos en sus piernas. Varón, ustedes van a venir a testificar del poder de Dios. Quiero orar por un niño que tiene despíos en sus piernas. ¿Qué pasa? En la rodilla izquierda. ¿Cuántos creen que Dios lo va a sanar? Ya, 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 ya. Súbete acá, coñuelo. Alabe, alabe, alabe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si tiene una buena forma, tiene una rodilla. ¿Dónde? En la rodilla izquierda. ¿Cuántos creen que Dios lo va a sanar? Ya, ya, ya. Súbete acá, coñuelo. Alabe, alabe, alabe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Consígueme agua, coñuelo. ¿Cuántos años tienen? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Un año? Ya camina. Hola, hola, sí, hola. En la iglesia llegó un muchacho. Hola, hola, sí. Peligroso y malo. Su hijo tenía más de dos años, pero su hijo tenía los pies hacia afuera. Torcidos, desviados. Más torcidos que papá. Miren, y el pelado era malo. Malísimo. Y él dijo, yo voy a recibir a Cristo. Y recibió a Cristo. ¿Y sabe qué pasó? Dios le sanó al muchacho y ya está caminando. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Muéstrame. Párate acá de frente porque yo quiero que tú recibas tu milagro gozosa. Párate. No te pongas a llorar. Ahora vas a llorar, pero de la unción. Porque sabe usted que hay cristianos que lloran, pero es porque llevan un problema. Estoy triste. Usted llore, pero cuando el Espíritu de Dios lo toca. Escúcheme bien. Escúcheme. Mire qué pasa. Mire la malformación. Mire la. Mírela. Los niños. Agárreme aquí. Muestre la malformación de su rodilla. Necesito que alguien prenda el celular y me dé luz. Y para que la cámara se enfoque bien. Mire. Mire la diferencia que está del pie. ¿Sí se logra ver allá? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Sí lo ven? Ok. Mire. Eso no es que es pastor y que le ponen pie. No sé cómo, no. Yo solo digo que si el Espíritu de Dios que él sí quiere. ¿Cuánto dicen amén? Amén. A hacer este milagro. Hacer este milagro. El piecito le va a venir solito cuando le diga ahora. Y sé que la malformación se va a ir. Espíritu Santo. Amigo mío. Este milagro es tuyo. Tome rápido. Ese milagro es tuyo. Y la pierna viene de camino. 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 ¿Cuánto pueden alabar la gloria de Dios aquí? Escuche. Siento que necesita. Yo no voy a decir nada que Dios lo haga. Porque él es el dueño del milagro. Miren lo que está pasando. ¿Qué está pasando ahora? La izquierda que pasó ahora se pasó. Se pasó, ¿cierto? Pero es que él es el que está mandando. Yo no mando. Porque él necesita encajar ese hueso ahora. Míralo. Está más larga ahora la que estaba más corta. Miren, miren, miren. Pero él mismo está haciendo crecer la otra ahora. Para encajarlo. Ahí viene. Ahí viene. Alguien que pueda alabar la gloria de Dios. ¡Vale el día! Alguien que alabe la gloria de Dios aquí. En el nombre de Jesús. Ten paz. Y ahora sí se llena del Espíritu de Dios. Uriere, corra. Corra, Uriere. Ese milagro es chapa catarabaza. Escuche. Padre, sopla ahora. Parcala Bataga. Corra, Uriere. ¡V recession! V